Estas imágenes vienen de Chiclayo y cuentan la muerte de dos personas en las puertas de un hospital, el regional 6 y 28. Estoy con mi paciente fallecido en el hospital regional en emergencia, el cual no me quieren recibir, acá está mi paciente fallecido, le estoy desde las dos y media de la tarde, inculocovid, no quiere recibirnos. Por lo cual hay otro paciente, la placa de mi camioneta es M1R205, que yo voy a tomar la determinación por mi seguridad de dejarlo al paciente dentro de mi carro, yo voy a tener que retirarme. Estoy haciendo este video para que queden pruebas de que me vine al hospital y no me quieren atender, está el paciente fallecido. En el otro caso, hay otro señor que con el mismo problema que yo tengo, este señor fallecido, ¿cuál es su nombre, estimado? Emitellio Arcila Guerrero. M4R205, que también está muerto desde las 3 de la tarde y no nos quiere recibir. La placa de la unidad que está el fallecido es M4R370, hospital regional, hospital regional, zona emergencia. Por favor, ayuda. M4R370, hospital regional, 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 hospital, hospital regional, hospital, hospital regional, hospital, hospital, hospital regional, hospital, 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 hospital Gracias por ver el video.